La Senda de la Descendencia ¿Y usted qué tiene que decir, Ministra? Buenos días, camarada. Como siempre, en pro de la lucha de nuestro pueblo, aquí estamos los representantes del gobierno nacional, apoyando nuestro damnificado por orden de nuestro comandante. Contra este atropello de este gobernador, de la oposición, que quiere desalojar estos espacios. Aquí está un gobierno que nos va a permitir que muevan a nuestros hermanos de estos refugios temporales. Muchas gracias, Ministra. Esta es la información de última hora que nos llega desde este refugio mirandino. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega de nuestro espacio Comunidad al Día. Listo. Mira, los compas del baño, este es el operativo de oficina. Gracias. Julio, haz un favor un momentico, le puedes avisar que voy en un minuto. Gracias. Toma un cafecito, haz. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Gracias, André. Buenas. 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 Buenas, camarada. Compré por la espera. Doña Carmen. Gracias, mi amor. Gracias a ti por recibirlo. Vale, tranquilo. Un detallito, Miguel. Caramba, doña Carmen. Muchas gracias, tan bella. Venimos a confirmar lo del programa de mañana en la toma sociocultural que tenemos allá en la cancha. Y trajeron los informes de los avances, cifras y el impacto en su sector. Claro. Tal cual como lo pediste. Bueno, camarada, déjeme revisar. Esto me parece excelente. Bueno, no se hable más. Nos vemos mañana a la una de la tarde en la comunidad. Ok, mira, ¿y eso va a ser en vivo? Sí, va a ser en vivo. Informe que también pueden participar. Oye, qué bueno. Así le digo a la gente de la comunidad para que lo vean. Esa es la idea, compañero. Bueno, Miguel, estamos hablando. Nos vemos mañana. No, 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 espérenme que yo los acompaño a la salida. Y de una vez me cambio porque los alumnos de la universidad me esperan. Pasen por aquí, por favor. Gracias, Miguel. Por favor. Tengo preparado un viaje Para irme del aseo Ya compré los dos pasajes Bueno, jóvenes, ya saben. Espero sus informes de las actividades socioculturales en las comunidades para la próxima clase. ¿Ok? Pasen por aquí rapidito, por favor. Para recogerlo y limitar el trabajo. Ustedes dos se quedan, que necesito hablar con ustedes dos. No me arreglaron. Hasta luego. Pórtate bien. Dale una vez, por favor. ¿Ustedes dos pasen por aquí? Ustedes dos están atrasados con este trabajo. No sé qué está pasando con ustedes. Necesito que se me pongan al día con esto. ¿Ok? Me voy a retirar. Pórtese bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, mijo. Hasta luego. Bueno, ¿qué se hace? Mira, ¿y me van a acompañar a la actividad cultural en el barrio? Sí, yo voy. No, muchachos, mira, ya voy sobre la hora. Tengo un taller con la gente del centro de estudiantes. Qué va, no puedo. Vamos. Bueno, dale, pues. Anda, pues. Saludos a la gente por allá. Dale, sí va. Anda, pues. Mira, vamos que tenemos que arreglar todo en la comunidad. Vamos. Bueno, compañeros, tenemos que agradecer a todas las instituciones que hoy hacen posible esta actividad cultural, al igual que los colectivos que hoy nos acompañan, como nosotros una agrupación teatral en el ser de la cultura. La agrupación del tambor, Los Caciques. Y los colegas promotores de la misión cultura. Y ahora los dejamos con la agrupación de la parroquia San Agustín, Los Caciques. Y ahora los dejamos con la agrupación de la misión cultura. Y ahora los dejamos. ¡Suscríbete al canal! 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 que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Afrodescendiente, soy afroafrodescendiente, soy afroafrodescendiente. Gracias por ver el video.